1, 2, 3, 4 Cumbia Venga sabroso 1, 2, 3, 4 Yeah Venga la cumbia Sale Esto es la máquina de los éxitos hoy Para mis niños latin boys Niñas forever y siempre toda la vida con quien Cumbia, cumbia, cumbia DJ Boy Venga el cumbia Cumbia con huepa Riva Venga tapones Para publicidad es el papi Zapallito de progreso Por ciudad de Cerviojo Cumbia, cumbia Sale Para la gente del barrio El Salto Bienvenidos hoy Ecatepec Cumbia Sale Venga el sal Mira que bonito Guacharaca Ahora con el magnífico Tambojes Vengan los amores Sale Sale Cumbia Juan Chum Chum Ahora Ahora ven escucha Ven escucha el sabor Venga con la máquina De los éxitos hoy Sale Para mi amigo Ballester Oye siempre toda la vida con quien Sonido mecánico Sonido mecánico Sonido mecánico La máquina de los éxitos Niños de la noche Niños de la noche San Juanito de las manzanas Presente ya Ah Publicidad es el pacífico En acción Venga el sabor Para mi niños latinquis A o escucha Partido mecánico Conorrido S.A.M.R.A.M.H.A.M.E.G.M.A.S. Cartlalitos Kiss El marioní Esa noche Mecánico Salen Vengan los hambores Venga el sabor Que bonitos Ahora Venga escucho Cumbia Cumbia para acreditar Motorizón Rino Venga con el modo Para dirección Ruiz Y sensación Ruiz A Barbacanes 13 El Dormino, el Cheque y el Julio Ahora Un saludo para ellos Venga, venga el sabor Y que ven en esas dos es ingeniero Ingeniero Rayo McQueen A la banda racista de la 444 Torruca, el Luz, el Andera Y el Doñero Sí, señor Continuamos adelante Bueno, pues amigos nuestros Vamos a pedirle Hoy En esta super ocasión A la familia De la licenciada Elisabeth Que pase Aquí